Jefe Ahí estamos Mi amigo Pablo hermano Te mandamos un saludito Te envidia nos correga A nosotros de no tenerte por acá Pero ahora que Vengas carnal Nos vamos a encarreterar Vas a ver Te pusimos un poco de jefe carretero La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la El mar está plante A toda la vez Olvida algunas cosas Es la piz y el papel Mi ropa y la pauta Que se pueden leer Pero tú Quieres una tierra en un lugar Y yo te quiero que cae el volcán Ahora todos los rios no es como pensar De la manera que quieras La, 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 la 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 Músico chileno Hermano paulín Hermano paulín Salsa Estamos llegando a Puebla Nos haremos por el bordecito de Puebla Para seguir a Veracruz A Lampacosta En su La, la La, la Un abrazo, Pablo Besa